Música Fanky Tien que parar el cago... Mmm... ¿Qué pasa? ¡Hostiaaaah! ¡Era hoy! ¡Me he cagado en los mengues! ¡Hemos cagado! ¡Estamos perdidos! ¡Joder hermano! ¿Qué cojones pasa joder? Pues hoy empezamos con las nuevas cápsulas de Mundo Cálico Y no tenemos nada preparado ¡Aquílo joder! ¡Vamos a improvisar algo hermano! ¡Vale! ¿Pero qué hacemos? ¡Solo tenemos un minuto! ¡Joder hermano! ¡Pues hagamos algo rompedal joder! ¡Algo que no hayamos hecho nunca en esta serie joder! ¡Vale! ¿Pero qué? ¡Pero qué cojones hacéis! ¡Estáis locos! Nunca habíamos hecho un cargo en la serie ¿no? ¡Pues sale! ¡Para! 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 Plan está de hacer lo que quieras ¡Para! 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 ¡Para calvo! ¡Para! ¡Para! ¡Para calvo! ¡Para! 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 ¡Y dale! ¡Y venga! ¡Y ápretela! ¡Aquí! Esto no puede ser, joe Que es la primera cápsula, mamones Mira, ¿sabes qué? ¡Ah, tomad por culo! ¿Queréis un calvo? ¡Pues toma calvo! No, Calico, no es por nada Pero asoma todo el hámster ¡Ah, jajajaja! ¡Cabranes! ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? ¿Os gustaría preguntarnos cosas? ¡Sí, sí! ¡A nosotros! ¡A los personajes del mundo Calico! ¿Sí? ¡Pues a preguntar! ¡No te cortes! ¡Pregunta a quien quieras! A San Muzamán, a Sombra Oscura ¡A mí mismo! ¡Que nosotros a final de cada capítulo De Mundo Calico te responderemos! ¡Ale, ¿qué estás esperando? ¡Uy! ¡Un mensaje! A ver... Oye, Calico, ¿dónde termina tu calva y empieza tu culo? Jejejeje, alari... Será hijo de la gran... Manda un SMS al 7766 Poniendo MC Espacio, seguido de tu pregunta y finalmente Tu nombre ¡Joder, hermano! ¡Ahora pregúntale! ¿Por qué tiene tanta cabeza Como cuerpo, joder? ¡Jajaja! ¡Sí, sí, eso! ¡Pregunta, pregunta! ¿Eh? Ahí va Es un mensaje, ¿eh? Niña mutante, ¿por qué sois tan cabrones? Calico Pues yo creo que nos viene de fábrica, ¿no? Recuerda MC Espacio Tu pregunta Y tu nombre Al 7766 ¡Peace! 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 Gracias.